Yo creo que el Evangelio que hemos escuchado hoy es un pasaje que hasta a los más ateos les suena. Jesús en el templo, haciendo un aceto de cordeles y tirando a los comerciantes, a los que vendían animales y a los que cambiaban las monedas. Y entonces una lectura superficial y sin mucho conocimiento del contexto en el que estaba Jesús podría hacernos pensar que los que habían allí vendiendo animales y cambiando monedas estaban aprovechando la religión para hacer negocio. Y entonces Jesús fue y los echó. Y que igualmente la iglesia no tiene que aprovechar para hacer negocio sino para las realidades espirituales. Bien, no estaría mal, pero pienso que el Señor quiere mostrarnos una realidad mucho más profunda, que nos ayude en nuestra vida personal y en nuestra vida y en nuestro camino como iglesia y como parroquia. Mirad, Jesús llega a Jerusalén a celebrar la Pascua de los judíos y dice que se encuentra en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. ¿Qué pintaba esa gente en el templo? Pues muy sencillo. ¿Vosotros recordáis la presentación de Jesús en el templo? Dice, ofrecieron la ofrenda que está prescrita un par de tórtolas o dos pichones. La manera en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel tenía de relacionarse con Dios en el templo era a través del sacrificio de animales y de ofrendas de dinero. Entonces, en una época en que no todo el mundo tenía animales, necesitaban poder, cuando iban al templo en peregrinación, no iban a llevarse desde todos los pueblos de Judea, de Galilea y de todos los sitios los animales detrás. Entonces, ¿no? Podían llegar al templo, entonces lo primero que tenía que hacer era cambiar su moneda por la moneda oficial del templo. Por eso estaban los cambistas. Para todos los tipos de monedas que llegaban, algunos judíos venían de la diáspora, venían de ciudades griegas, venían de todos. Poder tener el dinero propio del templo. Y con ese dinero poder o bien ofrecer ofrendas, o bien comprar un animal para dárselo al sacerdote el que el sacerdote lo sacrificara. Una paloma, un cordero, además se acercaba la Pascua, ahí habría miles de corderos para sacrificar, o un buey. Según el tipo de oración, el tipo de rito, que no vamos a entrar ahora y además yo no tengo ni idea para entrar. Si queréis algún día traemos a alguien que sepa y nos da una conferencia. Entonces, lo que había en el templo era lo normal. El pueblo para pedir a Dios, para pedir perdón por sus pecados, para dar gracias por el nacimiento de un nuevo hijo. Para celebrar una fiesta necesitaba esos medios. ¿Por qué Jesús echa fuera a los vendedores de animales con los animales y tira las monedas de los cambistas? Es mucho más que un enfado. Es mucho más, dice, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. El problema del mercado no es que allí se estén vendiendo animales. El problema que está pasando con el pueblo judío y que pasa con nosotros en nuestra relación con Dios es que hemos convertido nuestra relación con Dios en una relación comercial. Yo te doy para que tú me des. Yo hago esto para que tú te portes bien conmigo. Yo enciendo una vela para que tú te acuerdes de mí. Yo hago una oración para que tú me protejas y protejas a mi familia. Jesús, con este signo, lo que nos está hablando es que la relación con Dios es algo mucho más grande y algo mucho más profundo que Él va a inaugurar. Y es que la gracia de Dios, que el amor de Dios, no se compra con ritos religiosos. Esto es muy fuerte. Porque todas las religiones del mundo, todas las religiones históricas, todas las religiones de todas las culturas, buscan esta relación con Dios. A través de sacrificios, o bien de animales, o bien de sacrificios humanos, hago algo, yo le doy algo a Dios para que Dios no se enfade, para que se tranquilice, y así nos perdone, y así Dios o los dioses tengan piedad de nosotros, tengan favor de su pueblo, nos defiendan en la guerra, o nos den hijos, o nos den lluvia para que haya buenos cultivos, o lo que sea. Lo que Jesús está diciendo es, mirad que conmigo comienza algo nuevo. Fijaros que para hablar de Dios dice, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. La relación con Dios no es una relación comercial de que yo hago para que tú me des, es una relación entre un Padre y sus hijos. Es una relación familiar, una relación de amor, una relación de gratuidad, una relación que no se compra ni se vende. Jesucristo dice, destruid este templo, cuando le dicen, ¿en qué signo? Destruid este templo y en tres días lo levantaré. 46 años ha costado construir este templo, y en tres días, pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Jesús está diciendo que con su pasión, muerte y resurrección, va a enseñarnos una nueva forma de relacionarnos con Dios, que es la de dejarnos amar por él y aprenderlo a amar y a servir. La de recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es verdad que el ser humano sigue teniendo desde aquel momento una tendencia a comercializar con Dios. Y todos los que estamos aquí en el fondo, un poco de mente comerciante con Dios tenemos. Por eso, cuando en nuestra vida aparece el sufrimiento, o cuando, habiéndonos portado bien, aparece una enfermedad en nuestra familia, o una muerte prematura, o un accidente, o un fracaso en el trabajo, o un problema en el económico, o un problema familiar que no entendemos, se nos saltan los plomos, decimos, pero ¿por qué? Si yo he hecho lo que toca, ¿por qué Dios hace esto conmigo? Porque en nuestra cabeza sigue estando esta idea, de que el amor de Dios, de que su gracia, de que su benevolencia, se compra con buenos actos. Pero es que, lo repito una vez más, la gracia de Dios, el amor de Dios, es un regalo. La relación que Dios quiere que vivamos con él, más que esta de ofrecer sacrificios de animales y tal, ya hay un sacrificio para siempre, que es la entrega de Jesucristo en la cruz, y que celebramos en cada Eucaristía. La relación que Dios quiere que tengamos con él, se parece mucho más a la primera lectura. Fijaros, el templo, que es el lugar de los sacrificios, cuando el profeta Ezequiel lo ve, en esta visión, resulta que pasa algo muy distinto, y es que, de este templo, hay una fuente de agua que emana hacia el oriente, y que va convirtiéndose en un gran río, y que cuando llega al mar de la sal, al mar muerto, al mar de la muerte, dice que sus aguas se sanean. Es un agua que, por donde pasa y por donde llega, dice que todo ser viviente tendrá vida, habrá peces en abundancia, se sanerá el mar, habrá vida, en las riberas, crecerá toda clase de árboles frutales, que no se marchitan sus hojas, que no sacaban sus frutos, que dan fruto cada mes, y que el fruto es comestible y sus hojas medicinales. La relación que Dios quiere hacernos descubrir con él es, que este corazón de Cristo traspasado por amor, lo que ha abierto para nosotros es una fuente de amor, dice el evangelista, que al instante brotó sangre y agua, que de este corazón traspasado de Dios, en Jesucristo, brota una fuente inagotable de amor, una fuente inagotable de gracia, una fuente inagotable de misericordia, y que el que se acerca a este río de agua viva, que es el Espíritu Santo, experimenta lo mismo, recibe la vida eterna, su vida da fruto, todo se transforma. ¿Cómo se recibe esto? ¿Cómo nos acercamos nosotros a este río de agua viva? Pues mirad, este río de agua viva es ni más ni menos que la Iglesia. Los padres de la Iglesia dicen que el nacimiento de la Iglesia está en el momento en que el costado de Jesús fue traspasado. Ahí ven el nacimiento de la Iglesia y de los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía. ¿Cómo puedo yo recibir esta vida que brota del corazón de Dios? ¿Cómo puedo entrar yo en una relación con Dios, no de miedo, no de cumplimiento, sino de experiencia de ser un hijo amado, que se relaciona con su Padre, que lo quiere, que lo cuida, que lo protege, que lo enseña, que lo conduce, que lo corrige? Pues es lo que recibimos a través del bautismo. Esta agua del bautismo es la que nos introduce con esta nueva relación con Dios, que se renueva en cada confesión y que nos vivifica y nos construye y nos hace crecer y nos alimenta en cada Eucaristía y en cada comunión. Sin embargo, ya lo decíamos en unos segundos días, es verdad que en teoría todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, miembros de la Iglesia. En teoría tendríamos que estar todos rebosando de vida, viviendo los frutos del Espíritu Santo. Lo hemos recibido en plenitud en el bautismo y la confirmación, ¿verdad? San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, perdona por decir así los números, parezco un poco protestante, un testigo de Jehová casi, pero... En Gálatas 5, San Pablo dice, El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, afabilidad, prudencia, dominio de sí, contra tales cosas no hay ley. Por tanto, cuando detectamos que en nuestra vida falta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la afabilidad, la prudencia, el dominio de nosotros mismos, es señal de que no estamos viviendo como lo que somos y es señal de que necesitamos suplicarle al Señor, Señor, renueva mi bautismo, derrama de nuevo tu Espíritu Santo sobre mí, haz que pueda beber de esta agua, haz que pueda alimentarme de tu cuerpo y de tu sangre, pero de verdad, haz que a través de mis poros se pueda ver en todos los lugares, que todas las personas que entren en contacto conmigo puedan experimentar tu amor, puedan experimentar tu misericordia, puedan descubrir que merece la pena conocerte y amarte, porque tú nos conoces y nos amas primero. Esto es lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Yo te invito a que en esta tarde, si tú experimentas, sí, he sido bautizado, pero es verdad que en mi vida el mar de la sal este del que hablaba en la primera lectura todavía tiene mucha fuerza, que muchas cosas están como adormecidas, como mortecinas, pues que en la iglesia le digas al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo en mi corazón, que pueda descubrir lo que soy, que pueda descubrir quién soy, que pueda descubrir quién eres, que te conozca, Señor, y que me conozca, que pueda vivir en plenitud el regalo que tú me has dado de ser un hijo amado tuyo, testigo de tu vida y de tu amor en medio de este mundo. Esta es la misión de la iglesia. Y en la medida en que cada uno de nosotros no la vivimos, pues la iglesia en conjunto no la puede realizar. Y en la medida en que tú y yo acogemos al Espíritu Santo, lo pedimos constantemente, y nos dejamos renovar y vivificar por él, la iglesia entera crece en santidad, y la iglesia crece en el cumplimiento de su misión. Pues en esta tarde pidamos al Señor, que esto no sean sólo palabras bonitas, que realmente no convirtamos en un mercado la casa de su Padre, que no nos conformemos con una relación, pues eso, de cumplimiento con Dios, que nuestra relación no se base en si he cumplido unas normas o no las he cumplido, sino en una experiencia profunda de amor y de transformación del corazón que nos lleva a pensar, a desear, a hablar, a actuar de un modo completamente nuevo, de un modo completamente distinto al modo de Dios. ¿Cómo será esto? Le dice la Virgen María al ángel, pues no conozco varón. Le dicen también en un momento los apóstoles a Jesús, ¿cómo podemos hacer eso? Si es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, para que entre un rico en el reino de los cielos, y en los dos diálogos la Virgen María y San Pedro los apóstoles reciben la misma respuesta. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque Dios lo puede todo. Si tú te abres a su gracia, da igual que sea la situación en que estés, da igual como sea la situación personal, familiar, laboral, espiritual, social en la que estés viviendo, da igual lo profundo que sea el pozo donde puedas caer, da igual lo grande que sea el letargo, o la tibieza o la frialdad en la que estás viviendo tu fe, da igual que sea el pecado en el que hayas caído, o en el que te hayas acostumbrado a vivir. Si te abres a la gracia de Dios y caminas hacia Él en su iglesia, escuchando su palabra, con la confesión, con la oración, con la adoración, con la alabanza, de la mano de la Virgen María, con la ayuda de los hermanos, con la intercesión de los santos, verás que para Dios nada hay imposible. Dios siempre puede más. Gracias. 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 Gracias.